¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Buenas noches. No manches, qué bárbaro. Acabo de terminar de dormir al Beto. Increíble lo cansado que me siento. Pero bueno, la verdad es que no quería... Pues ya estábamos medio aburridos en casa por el tema de la cuarentena, por el tema de esto que estamos atravesando del coronavirus. Y le dije al Ricky, Ricky, creo que es momento de hacer una transmisión. Así que a partir del día de hoy, como me estoy despertando muy temprano y me estoy durmiendo muy tarde, vamos a hacer una transmisión todos los días por ahí de las 8 o 10 de la mañana, depende de la hora que nos despertemos. Y vamos a estar haciendo estas transmisiones nocturnas como a eso de las 11 de la noche. Pues para platicar de todas las cosas, para tratar de entretenernos, para tratar de cambiar un poco el chip y todas las publicaciones que vemos día con día del tema del coronavirus, de esto que hay que tener mucha precaución, etcétera, etcétera, etcétera. Los invito a compartir la transmisión porque créanme que trae un tema muy bueno, trae un tema súper atractivo que se acaba de conectar Angel Garza porque justamente estaba a punto de hablar de él. Estaba a punto de hablar de él, de todo esto que pues está haciendo ruido por el tema del coronavirus actualmente que se vive una una es un virus mundial, una pandemia tal cual como se ha llamado. En fin, Ricardo, ¿cómo estás? Pues bien, buena noche para todos, para todos los que nos están viendo. Y pues sí, definitivamente estas transmisiones van a ser para distraer un poco pues al final todas las noticias que vemos en la televisión, que al final todos sabemos de qué se trata. Las noticias que están en redes sociales que también todos saben de qué se trata. Y pues hablar de lo que ha sucedido en la lucha libre a pesar de que también se ha visto muy golpeado mundialmente por ese tema del COVID-19. Al final sigue habiendo cosas que rescatar. Digo, se acerca un Bursemania creo que muy, muy, muy diferente a como lo es un Bursemania sin gente, sin un estadio, sin una arena como tal. Pero al final hay cosas positivas dentro de todo esto que está sucediendo y entre ello es que hay dos mexicanos dentro del cartel. Sí, no sé si me puedas ayudar por ahí a buscar el cartel completo, pero el día de hoy por la mañana, qué bueno que se acaba de conectar mi amigo Freddy, hoy por la mañana me desperté y lo primero que vi, literal, lo primero que vi fue un mensaje de Freddy y de Jesús, Jesús the Man, mencionando una de las sandeces más grandes que ha habido en el mundo del wrestling, en el mundo de la lucha libre. Este mismo comentario lo he escuchado cuando en el fútbol tienden la camita, cuando no reconocen que un equipo pierde de una buena forma. Ejemplo, es que Tigres perdió porque es Tigres B, es que Rayados, pues es Rayados B. A ver, esto es muy fácil, es una franquicia. Rayados es Rayados, que si son de la banca o no son de la banca, es el equipo de los Rayados del Monterrey, y si el equipo perdió un partido, no gana tres puntos. Si él no empató, quiere decir que pues obviamente no tiene el punto, no tiene el punto. Así de fácil, pero es Rayados el que perdió, al menos de que sea sub-23, sub-17, sub-20, cualquiera de esas cosas. Cuando yo voy a comprar una McDonald's, pero ese día la McDonald's a mí no me gustó, yo no puedo decir, es que esto no es McDonald's. La compré, era una hamburguesa de McDonald's que a mí no me gustó. Hoy en la mañana, en una forma aberrante, prepotente, como tiende a ser mi amigo Freddy, escribe en un grupo de gente conocedora, me incluyo, dice, este Wrestlemania no puede ser llamado Wrestlemania, por la simple y sencilla razón de que es en el Performance Center, porque va a ser grabado, porque se va a hacer en dos shows distintos, porque no es en el estadio. Y me da todos los puntos por lo cual él considera que este evento de abril no es un Wrestlemania. Y pone incluso el ejemplo de cuando el campeonato del 86 del equipo de los Rayados del Monterrey, que realmente si era un torneo largo, si era un torneo corto, y empiezan las analogías. Entiendo perfectamente el punto de lo que dice Freddy y Jesus, que es el Dave Meltzer de Monterrey. Pero, honestamente, un Wrestlemania es un Wrestlemania aquí y en China. Y vaya, dije China pues por la clásica frase de aquí y en China, ¿no? No por los chinos ahorita. Pero, un Wrestlemania, mientras se siga llamando Wrestlemania, va a hacer lo mismo. Así lo hagan a puerta cerrada, aunque lo hagan ante 120 mil aficionados, aunque sea en una transmisión por la WWE Network, aunque sea por Fox Sports, aunque sea por ESPN, aunque sea en dos noches. Es un Wrestlemania porque WWE dice que así se llama. Y el próximo año, va a quedar marcado para la historia de... En el Wrestlemania que se hizo a puerta cerrada. En el Wrestlemania que quedó marcada por la historia del coronavirus, de la pandemia mundial. Va a quedar marcado para la historia. El Wrestlemania es el Wrestlemania en Apodaca, en Escobedo, en Monterrey, en San Pedro, hasta en Xochimilco e Iztapalapa. Es un Wrestlemania y no hay marcha atrás. Punto. Ah, bueno, es que dice Freddy, desde que hablaste de fútbol ya no sirve para nada. Es que él hizo la analogía en la mañana. En la mañana él hizo la analogía. No sé qué pienses tú sobre este tema. Ah, obviamente es... Creo que lo he dicho en diferentes ocasiones y creo que hace poco se lo dije a Freddy en un evento... No me acuerdo en qué evento. El hecho de que haya público y que a veces el público está muy emocionado y hay público que está muy tranquilo, hace mucha diferencia. Claro. En lo mismo en las artes marciales mixtas. Hay gente que le gusta ver golpes, golpes, golpes. La gente está prendida. Se escucha un gran ambiente. Hay veces que pelean solamente a rendirse y la gente está callada. Se escucha una arena muy seria y creo que lo hemos visto en los últimos eventos de WWE, que al final los luchadores estuvieran... ¡Eso es su trabajo! Creo que están utilizando un punto que dijo Alberto de Río un día antes de empezar un evento en la arena. Nosotros estamos aquí en la arena, pero no estamos luchando para la gente que está en la arena. Nosotros estamos luchando para la gente que nos ve en México, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Estamos luchando para las cámaras. Así es. Que hay que cumplirle al público. Sí, hay que cumplirle al público. Ideología que nos robamos para los eventos de Lucha Time. Entonces, creo que es lo que están haciendo. ¿Por qué no se movió Underwear Semana si todos los eventos deportivos y tal vez mucha gente dice que si se movieron los Juegos Olímpicos, que si se movieron la Champions League, pues WWE tendrá su razón, ya sea por temas de patrocinio, sea por temas de calendario, sea por tema de fecha, sea por tema de lo que quieran. Motivos no los vamos a saber. Más que los mismos luchadores o los mismos directivos. Pero una cosa que WWE siempre nos ha dejado marcado es que pase lo que pase, y no voy a decir que no pasa nada, pero pase lo que pase nos tiene sorpresas. Lo acabamos de ver. Ahora que lo van a hacer en su Performance Center, que lo van a hacer sin gente, que lo van a hacer en dos noches, pero estoy seguro que algo va a suceder. Porque al final, sí, como lo vi hace poco en lo de los comentarios, posiblemente sea uno de los mejores carteles últimamente. De acuerdo. Es uno de los mejores carteles porque le estás apostando a tu máxima cara, que es Brock Lesnar, contra un luchador que se fue, estuvo en México y regresó como lo es Drew McIntyre. Y quién sabe si va a llegar Brock Lesnar por el tema de la contingencia, por el tema de este mismo coronavirus, que parece que no los permiten salir de Canadá todavía. Que tiene un problema ahí de los transportes. Incluso hoy en México comenzaron los problemas de cerrar vuelos y aeropuertos. Entonces, le estás apostando a eso. Una vez más le estás apostando al ámbito femenil. Hace un año le apostaste a Ronda Rose y le apostaste a Charlotte y le apostaste a Becky Lynch. Hoy le apuestas otra vez a Charlotte, le apuestas a una luchadora de NXT, le apuestas a Becky, le apuestas a muchas luchadoras. Le estás apostando al ámbito latino que aunque muchos digan y critiquen que no está Mysterio, que no está Último Ninja o Humberto Carrillo, como le quieran llamar. Momentáneamente, ¿no? Que es... Yo creo que todavía puede haber cambios. Han salido noticias que Mysterio está en cuarentena por voluntad propia. No porque esté enfermo, no porque presenta síntomas, sino por voluntad propia. Ok, así como nosotros. Así es, entonces, pues la lucha está anunciada. Si se anuncia el cuadrangular como se venía anunciando meses o semanas atrás de Humberto, Mysterio, Andrade y Garza, estoy seguro que va a ser una gran lucha. Pero el hecho de que siga estando Garza, que aunque muchos lo critiquen, aunque casualmente ahora de todos es su ídolo, que Garza esté en un Bursemania estando en su primer año y que fue realmente un crecimiento de una noche a la mañana. No, y de la noche a la mañana, porque al final fue campeón de NXT, pierde el campeonato, lo brinca en a row y comenzó la arribada con Humberto, después se va con Mysterio y luego sale con Selina. O sea, realmente ha dado mucho de qué hablar Garza. Y Andrade que regresa después de un mes fuera y que sigue estando en ámbito estelar, pues ojalá que realmente les dé los campeonatos de pareja. Y si no, están hablando de que al final de cuentas, los latinos están representando en W. Yo no sé ahora que ya está anunciado que van por los campeonatos de pareja, de Roe, si realmente deberíamos de llamarlos los norteños World Order o los de la rebelión ingobernable o cómo deberíamos de llamarlos. Pero lo que sí sé es que son orgullosamente norteños. Uno de la comarca lagunera, el otro orgullosamente de Monterrey. Y yo no deberían de decirle desde la colonia independencia para el mundo. Porque así es como decir, representando a Monterrey, un hombre que luchó contra muchísimas cosas, que literalmente está a punto de cumplir un año. Un año. Y ya fue el campeón, bien lo decías, Duró muy poco tiempo en NXT para acoplarse perfectamente. Tiene un dominio de cámara, tiene un dominio de micrófono. Le mete bien duro al gimnasio. Tiene un estilo de lucha mezclado con show, porque la verdad es que mezcla perfectamente las dos partes. Se mete con la gente, calienta al público. Literal tiene para ser una superestrella. Y creo que se está convirtiendo en una superestrella de WWE, aún y que le valga que esté el coronavirus y deja que la señora le dé el beso y cosas así. Pero literal, literal, esto es lo que yo sí creo. Los muchachos que están hoy en día como campeones, la verdad es que no venden. No venden, no venden. Pasan desapercibidos. Son unos muchachos más en Raw. Pero Andrade y Garza traen calor. Por favor, Andrade y Garza traen calor para ser los nuevos campeones de parejas. E imagínate los dos, con Garza, con un palmarés en un año, campeón de NXT, campeón de parejas, Andrade, campeón de los Estados Unidos, campeón de parejas. Literal, vienen buenísimas cosas para ellos. Yo espero que Humberto Carrillo esté presente en este WrestleMania. Me encantaría verlo. Me encantaría verlo para esto. Sí, definitivamente, y más porque creo que estamos hablando de que al final unos decían que cuando Garza leó con Selena Vega que se iba a tomar en lugar de Andrade, que si Selena ya no iba a estar con Andrade, si Andrade ya no iba a regresar a la empresa. Y de la noche a la mañana los juntas a dos personas con una misma mujer y que al final son dos luchadores que se han ganado tanto el amor y el odio del público porque Andrade también sé que, porque lo he visto en eventos que tal vez le aplaude más a Garza, pero Andrade también supo ganarse a la gente de WWE. Que aunque muchos lo critiquen, que aunque muchos digan que ya no tiene que estar ahí porque no habla inglés o porque Selena le traduce o etcétera, sigue estando en la empresa. Y al final, hay muchos luchadores que todavía no pueden llegar hasta donde está Andrade. Claro. O hay muchos luchadores que tienen años en la empresa que no ni siquiera pudieron ganar un campeonato. En este WrestleMania, Ricky, que va a marcar la historia. Este WrestleMania que va a marcar la historia porque Garza y Andrade van a quedar como campeones. ¿Cuál sería la cartelera contemplada para este WrestleMania para la historia? Para la historia. Hasta ahorita la del campeonato de WWE, Lesnar contra Drew McIntyre, como ya lo decías anteriormente. Campeonato femenil de NXT, Rhea Ripley contra Charlotte Flair. Campeonato universal. Que es casi casi norteña también. Casi casi norteña. El campeonato universal, Goldberg contra Roman Reigns. Malísima. Campeonato femenil de Raw, Becky Lynch contra Shayna Baszler. John Cena contra Wyatt Wyatt. Eso es bueno. Eso es bueno. The Undertaker contra AJ Styles. Que podría ser tal vez el último WrestleMania de Cena, ¿no? Pues ya casi no había tenido actividad. O a lo mejor con apariciones tipo La Roca o apariciones muy especiales. Sí, pues tipo Undertaker. Tipo Undertaker. Que Undertaker realmente ya no aparece más que un mes antes de que quise a WrestleMania. Mi ídolo del Undertaker. Y ahora lo vamos a ver contra AJ Styles. Y yo tengo mis reservas para esa lucha porque si bien Undertaker hoy cumple, si mal no recuerdo, 55 años. Sé que al final, aparte de que es una leyenda dentro del ring, nos ha demostrado que a pesar de la edad, todavía puede hacer muchísimas cosas. Y AJ Styles es alguien que va a mezclar la juventud contra la experiencia. Y la verdad, creo que puede tener buenos resultados. Sarah Rollins contra Kevin Owens. Estamos hablando de dos luchadores que se conocen desde el ámbito independiente de Rekord of Honor. Que se han enfrentado muchísimas veces y que ahora que llegan como dos caras principales, tanto de Raw como de WWE, creo que va a ser una de las mejores luchas. El campeonato femenil de SmackDown de Bayley contra Sasha Banks contra Naomi contra Tamina contra Lacey Evans. Campeonato de parejas de SmackDown de Miz y John Morrison contra The New Day o de Usos. Eso todavía no está confirmado, es una posible lucha. Campeonato de parejas de Raw, The Street Profits contra Andrade y Angel Garza. Aleister Black contra Bobby Lashley. ¿Tan abajo a Bobby Lashley? Y se perdió lo de Rusev. Y se perdió lo de Rusev, así es. Hace un año lo de Rusev y ya no está. Bueno, parece que traía los problemas ahí Rusev, incluso criticando a la empresa, ¿no? Así es. Edge contra Randy Orton en Landman Standing. Un regreso increíble, de hecho. Y el Ayas o Elías, como le quieras decir, contra King Corbyn. Ok. Ese es momentáneamente el cartel de Rusev. Que se dividía en dos shows distintos. Dos shows, así es. Dos noches distintas. Esto es prácticamente el WrestleMania. A mí me gusta el WrestleMania. Creo que es uno de los mejores WrestleMania en los últimos años. Hay comentarios por ahí, ¿no? Te dicen el asesino. ¿Por qué no te avientas unas rimas como el asesino? No, así es para Jesús, no vale la pena. Así. Yo, 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 yo. Mira, Jesus, yo te traigo esta rima para ti. Tú no sabes de wrestling, mucho menos para mí. Algo así para el Jesus, Ricky. No, no, así es para Jesús, no vale la pena. Si no le pueden ganar a nadie. Justamente, Mauricio García me decía que en la tarde estaba peleándome con él porque no le gusta el asesino. Para mí es el mejor de su generación, caray. Sí, eso sí. Es el mejor de la generación. Ganó el Red Bull. Ganó el, 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 el... Y fuera de eso firmó un contrato con Universal Studios. O sea, ya logró otras cosas que aunque se retiró de las competencias, se retiró para hacer cosas buenas. Exactamente. Porque ya no podía ni nada, simplemente por hacer cosas mejores. ¿Quién más anda comentando por ahí? Está. Undertaker va a ganar. Dice Ángel Johan Ruiz Vital. Roger Aguirre. Dicen que derró contra Roman. Bueno, Roman ya está anunciado que va a ir contra, contra Goldberg. Epidemia nos está viendo. Saludos al buen Epi. Epi, qué gusto de lo darte. Vayan a las Epi Burger. Siguen abiertas. Ahí te ponen toda la, la cobertura necesaria. O puedes pedir a domicilio sin ningún problema en la Sepi Burger. Rubén Omar, ¿qué onda con Misterio? Pues la noticia de estos días es que entró a, a una cuarentena por voluntad propia. No que presentara síntomas de nada, simplemente que entró por cuarentena por voluntad propia. Ok. Y Ángel Johan, un ex jugador del NFRM en fin de la WWE. Sí, de hecho ese tema ya estaba, ya estaba desde hace casi un año yo creo, desde que estuvo en el evento en Wursemania pasado, ya oficialmente firmó y lo van a presentar en Wursemania. A veces me conecto al Facebook y cuando leo comentarios de los tígeres, de los tígeres, no sé si estoy leyendo a Freddy o a Mauricio o a Víctor Esqueda, porque comentan exactamente igual, exactamente igual. Este, ¿qué dice? Como el canadiense turista que criticaba turistas. No sé si te refieres al MC turista que salía con pura gente bien, con Poncho de Nigris, en una gran época del hip hop o de las retas o de este género musical. Le dice, ¿qué luchador mexicano a WWE este 2020? Por ahí se hablaba de bandido. No, bandido no va. El patrón. La historia del patrón es muy buena, porque desde el año pasado, de hecho a mí me tocó ver algunos de los contratos que ya estaban a punto de firmar el año pasado, como en octubre, noviembre. Pero la pelea contra Tito Ortiz se fue aplazando, se fue haciendo larga y pues no, no se logró nada. En estos lapsos, en estos últimos seis meses, incluso AEW tuvo contacto con Alberto el patrón, pero Alberto el patrón tiene una sola misión y es que quiere regresar a WWE para estar dentro del Hall of Fame de la empresa. ¿Qué pasa si el patrón acepta la propuesta de AEW? Literal, va a tener que esperar como 10, 15 años más para que WWE lo perdone o no lo castigue, como lo quieran llamar, no lo sienta competencia y puede entrar al Hall of Fame. Entonces, la tirada es que regresa para finales de este año. Yo creo que él, de hecho, él se casa por allá por meses de octubre, después de que propuso matrimonio en el Estadio de los Diablos Rojos del Toluca y para noviembre aproximadamente es cuando él se estaría yendo, que de hecho era el plan original del 2019. Él siempre manejó la fecha de octubre, noviembre de 2019. Su pelea es hasta diciembre y ahora es a este octubre, noviembre, cuando está planeando regresar. Dice, Garza superará a Alberto. Yo siempre he creído que no se trata de que uno supere al otro. De hecho, yo creo, yo creo que una tercia del patrón Garza Andrade para enfrentar a gente como Rey Misterio, a Humberto Carrillo, Ronnie Mendoza, incluso si del lado de Garza, del patrón de Andrade, todavía le agregas a Jorge Bolli, que viene siendo el hijo del fantasma. Madre mía, tienes una agrupación de oro. El patrón Garza, Andrade y Fantasma juntos como una facción increíble. Lo que sí creo es que hoy en día WWE trata de aprovechar a Rey Misterio, obviamente para dejar tanto camino en Garza, que eso es algo muy evidente. De hecho, Rey es quien marcó el camino para Alberto el patrón, a Garza, a Humberto Carrillo, para Ronnie Mendoza, para el hijo del fantasma, para todos los mexicanos que están ahí. Yo sí creo que la llegada de Alberto patrón beneficiaría a tantos mexicanos que están ahí para darles el último push, que Rey se pueda ir tranquilo, que Alberto se pueda ir ya a retirarse junto con Rey Misterio, que a estos dos no les queda mucho tiempo en la lucha. Y ahora sí que Garza, que Humberto, que todos los latinos que quedan le sigan. Definitivamente Angel Garza, Humberto Carrillo y Andrade son los que marcan la pauta actualmente. Pero yo sí creo que el regreso del patrón beneficiaría muchísimo a los que están ahí. A los que están ahí. ¿Qué tal Rollins? No alcanzo a ver. Mira, mi punto de vista es que yo lo considero una copia de lo que tal vez fue hace tiempo una facción de CM Punk, de él perdonar a la gente, o de cosas por el estilo, que de hecho él rapaba a la gente, él mismo se rapó. Entonces yo lo considero una copia, porque tienen cosas similares. Entonces, pero sí, definitivamente tenían un buen tiempo de no sacar una facción, creo que de esa magnitud o que llamara tanto la atención en cuestión de rudeza, en cuestión de que son muy buenos en sus personajes y que están haciendo muy buenas cosas, que realmente están haciendo buena rivalidad con Kevin Owens, con Samoa Joe, con los Mickey Riders. O sea, la verdad es que están haciendo muy buenas cosas y sí, puede ser que sea una de las mejores facciones que haya en este 2020. Dice Daniel Olivas, podría ser que Dominic formara una tercia con Rey Misterio Humberto. Claro, o sea, imagínate, Rey Misterio, Dominic y Humberto Carrillo para el patrón, Angel Garza y Andrade. No, bueno, es algo increíble. Si Alberto ya se puede ir, nadie lo extraña. Ese es Freddy, ese es Freddy. Sí, por si por Freddy fuera ahorita Sammy Guevara estuviera luchando contra el Undertaker o contra John Cena, ¿no? Después de que lo trajimos a México, de todo el power, el calor que le hemos dado, hoy en día ya luchando contra J2J, Chris Jericho, este, literal, nosotros casi, casi lo sacamos de la cuna. Casi, casi lo sacamos de la cuna. Este, dice, si no, ahí están los podcasts de Conan. Los podcasts de Conan no mienten. Hasta donde ves el push de Garza, pues realmente el push de Garza va empezando para mí. Pero ahorita trae un calor increíble. Sí, o sea, realmente, digo, y creo que lo pueden ver con diferentes luchadores, o sea, y creo que el ejemplo más claro está con la nueva generación que fue desde ahí, que regresó en un gran rollo de Rumble y que ha sido por diferentes lados, como campeón solo, como que ahora está con una tercia, que está buscando rivalidades. De ser Rollins, que fue desde que se lesionó, quedar campeón, buscar campeonato de parejas, ser campeón de parejas con Eddie Murphy. O sea, realmente estamos viendo una historia de luchadores de una nueva camada en WWE que pueden pasar por diferentes lados y cuando menos te despegues, te van a dar un gran push. Y realmente, Angel Garza sigue siendo un luchador joven que tiene todo el hambre de crecer y así como van las cosas, que maneja bien el micrófono, que maneja bien las cámaras, que maneja bien a la gente, que maneja bien el inglés, va a llegar muy lejos. Claro, por supuesto. O sea, va a llegar muy, muy, muy lejos. Y la prueba está que desde el primer año entramos a Mursemania. Y siendo honestos, estaba acostumbrado o estábamos acostumbrados a que llegaban luchadores ya hechos a la empresa de AJ Styles, de Kevin Owens, de Seth Rollins, de Samoa Joe, y viene un latino a tomar un lugar en un Mursemania, realmente no es algo así de sencillo. Claro. No es algo sencillo y para mí todavía le falta mucho, pero mucho por el push de Angel Garza. Dice Johan Rodríguez, maldita sea, yo quiero echarme a The Movie. Fíjense cómo son. Bueno, llevamos como 30 minutos de transmisión. En ningún momento había hablado de la momia. Y yo ya vi como 8 comentarios hablando de la momia. ¿Qué tiene que ver la momia? ¿Qué tiene que ver la momia? Me dicen, ya no hables de la momia. Pues ya no menciones a la momia. Creo que... O sea, si no quieres que hable, ya no le des like, ya no lo compartes, ya no lo comentes. Pero cuando subo cosas de lucha que valen la pena, 2 likes. 8 likes. Y creo que en el seminario que hubo hace poco de 450 con los chavales de Lucha Time, lo dijo. O no me acuerdo dónde lo escuché, pero si mal no recuerdo fue de él. Si la gente habla de ti, si la necesidad de que alguien te mencione, quiere decir que tu trabajo está hecho. ¿Por qué? Porque no estás en fotos, porque no estás en el cartel, o porque no estás en la publicación. Si hablan para bien o para mal, ya hiciste tu trabajo. ¿Por qué? Porque la gente se acuerda de ti. Sin la necesidad de que te pongan por escrito, te pongan en foto, te pongan en cartel. Y nada de eso. Entonces, pues de Mumi tal vez sea más luchador para ustedes. Pero creo que el hecho de llegar a la arena de Neucarpan... Así es. ...también hay muchos luchadores que no pueden llegar, inclusive estando en México. Es correcto. Y que si para ustedes llegó por palancas, o por comentarios de Roberto, etc. Llegó. Y nadie le va a quitar eso. Cuando recién llegó Garza WWE, para que llegue, si salía con Chabana, que era un bulto... Cada vez que Garza participaba en muchos estelares. Y ahorita ahí llega Garza es un gran luchador de Reggio Montano. Cuando siempre lo fue, simplemente ahora se dan cuenta de la realidad de que sí es un gran luchador. Y dejaron a un lado que salía con Chabana. Cuando metíamos a Lady Flammer, ¿para qué la meten? Es una niña, no sirve para nada. Ella, bla, 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 bla. Lady Flammer hoy en día estaba dando la cara por la lucha libre Reggio Montana. De Moomy creo que ha demostrado muy buenas cosas. Llegó a la arena de Neucarpan en promociones e impactos. Su lucha fue recompensada con dinero. Aquí ha dado... A pesar del resbalón de la Naucarpan. Creo que trae ahorita el pique con Hip Hop Man, que lo hemos estado viendo. Se han estado retando indiscutiblemente ahora que regrese la actividad. Estoy seguro que en la arena de Neucarpan va a estar The Moomy. Y aparte baila La Moomy a hashtag ya salimos de la tumba. Es más, hasta la gente pone hashtag ya salimos de la tumba. Un día dijo Don Robert... Ahí está Jesús, ya salimos de la tumba. Ya salimos de la tumba. Ya es de lucha también en inglés. Y Freddy, y Freddy, y Freddy. Ah, sí, en inglés. De Moomy a All Elite. Entonces, un día Don Robert, creo que estaba Garza conmigo y Aldo Farías ese día nos mencionó. Que en paz descanse. El día que no hablen de ti, preocúpate. Porque quiere decir que no les importas, no les interesas. El día que hablen de ti es porque saben que existes. Esto es así de fácil. Ahorita mínimo todos ya saben quién es The Moomy. Hay una película que se llama Corazón de Caballero. Que de hecho ayer la estaba viendo antes de dormirme. Y hay un anunciador. No recuerdo cuál es el nombre. Es un anunciador. Y hace su papel de presentación ante el Corazón de Caballero. Que viene siendo este Head Leather, creo que se llama. El que hizo la del Guasón también, que falleció hace años. Y hace su presentación y hace su anuncio. Y le dice, yo ya caparé su atención. Ahora es tu trabajo conquistar sus corazones y demostrarles que eres bueno. Creo que esa es mi labor en la lucha libre. Provocar que la gente voltee a ver un luchador. Y es trabajo de luchador que demuestre si sabe o no sabe luchar. A veces la afición critica lo que ven solamente en redes sociales cuando ni siquiera lo han visto luchar. Ni siquiera lo han visto luchar. Entonces yo los invito durante todos estos días. Ricky, que es el productor de Lucha Time y de Caos Lucha Libre, va a estar subiendo bastante contenido al canal de YouTube de La Esquina Network. Ahorita ya pueden encontrar un lucho no, 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 no. Pero luchón, luchón. Mecha World for 50 contra Draego. Le aventaron como $1,500 pesos en dinero desde monedas, desde gradas, desde billetes de la gente que estaba en la primera fila. Pero luchón, no, no, no. De Mecha World for 50 contra Draego. Chéquenlo, está en el canal de YouTube de La Esquina Network. Ya también pueden encontrar las luchas, los highlights de otra gran, gran, gran lucha que fue de Mecha World for 50 en contra de Baby Extreme. Que Baby Extreme ahorita está en The Crash. Lo estamos viendo en la arena Naucalpan. Lo hemos visto en Mecha Wrestling. Lo estamos viendo en Lucha Time. Indiscutiblemente, indiscutiblemente, yo lo platicaba con Conan. Baby Extreme está hecho para ser un tipo Arcángel Divino. Está listo para ser un tipo Aramis. Está listo para ser un próximo Dragon Bane o un Fenix. Baby Extreme contra Mecha World for 50 en Mecha Wrestling Monterrey. Ya están los highlights. Ya están los highlights de la presentación del Hijo del Santo en Monterrey. La lucha que tuvo el Hijo del Espectro en contra de Metaleón. Que regresó después de una lesión que tuvo por ahí de septiembre. Metaleón regresó de The Los Lions Club. Que es uno de los hombres que da la cara hoy en día por Mecha Wrestling y la Naucalpan. Lo hemos visto en Lucha Meme. Lo hemos visto en bastantes lugares. Incluso en un pique contra Centurión. Allá en la San Juan Pantitlán. Ya también están en La Esquina Network. Vamos a estar subiendo más entrevistas. Hay un mensaje del Fresero. Hay un mensaje de Conan Big. La rivalidad del Hip Hop Man contra The Mummy. La rivalidad que tenemos con Azrael. Chequen las luchas. Les pusimos un top ten de muy buenas luchas que tienen que ver. Entre esas luchas está la del Charro Negro contra Prometeo. Muy buena lucha. Muy, muy buena lucha. Charro Negro contra Prometeo. Esa manera que lucha Prometeo tan estética. Sus topes por en medio de segunda y tercera. Los bombazos que hace hacia atrás. Las patadas que da hasta parece que se queda como... ¿Cómo se dice? Que se queda en el aire. Como si se pasmara en el aire Prometeo. Es buenísimo Prometeo que de hecho ya también estuvo en Riot. Lucha Time entrará a la pal. Creo que tenemos un buen tiempo formándolo. Pero no lo andamos cantando. Pero ahora junto con Chaos estamos haciendo muy buenas cosas. Lucha Time, Chaos, se le dan en Aucalpan. Próximamente van a haber también luchadores por allá. Y toda la mezcla de esto que estamos haciendo. Baby Extreme está listo para ser Baby Extreme. Totalmente, Daniel. Baby Extreme es un luchadorazo. Luchadorazo Baby Extreme. Luchadorazo. Además, también está incluido en la lista de luchas con el hijo del espectro. Que aunque muchas veces hemos visto la diferencia de tonelajes en algunas luchas. Aquí, aunque lo vimos y que creo que todo el mundo se da cuenta. Que es mucha diferencia de tonelaje. Los dos brindaron todo lo que saben hacer. Y dieron una muy buena lucha. Les recomiendo que busquen dos luchas en YouTube. Hijo del espectro contra Rey Horus. Contra Baby Extreme. Contra The Tiger. Esa fue en enero del año pasado. Chequen esa lucha. Hijo del espectro, Rey Horus, Baby Extreme y The Tiger. Y chequen el mano a mano de este año. De Baby Extreme contra el hijo del espectro. Tú puedes decir que el hijo del espectro está pesado. Para mí es uno de los mejores pesos completos hoy en día. Acaba de iniciar una rivalidad con el Fresero Junior. Se traicionaron en el Renault Calpan. Y han comenzado una historia también por ahí con el hijo del espectro. Pero, chequen este mano a mano del hijo del espectro. Para mí, en los mejores pesos completos hoy en día está el hijo del espectro, Galeno del Mal, L.A. Park Junior, El Fresero Junior y la lista puede seguir. Están esas dos luchas. Busquen a King Rex. King Rex, así tal cual. Chequen las luchas de King Rex en la esquina Network. Muy buen personaje. Qué buen personaje, caray. Qué buen personaje. Está luchando también en Saltillo con gente de Lucha Libre AAA. Lleva varias presentaciones. Luchó con la Park Junior, inclusive. Luchó con la Park Junior. Chequen a King Rex. Iba a hacer su debut en Riot Lucha Libre en un mano a mano contra la iguana. Desgraciadamente, el coronavirus tumbó el evento. Pero estoy seguro que iba a hacer otra gran lucha por parte de King Rex. Iba también a presentarse en caos, pero este tema del coronavirus terminó afectando todo. Busquen todas estas luchas y busquen a los Hardcore Crew. Busquen a Sick Boy, Muerte Extrema y Médico Brujo. Chequen las luchas de ellos tres. Sick Boy, Muerte Extrema y Médico Brujo. Sick Boy, que la gente dice, es el pagano de Monterrey. Seguramente la gente no sabe de Lucha Libre porque si supieran los Hardcore Crew en un inicio, fue una dupla conformada por Sick Boy y por Pagano. Se pintaban exactamente igual. Pagano, perdóname, Sick Boy ha luchado con Pagano, con Nicho, con Damián, con Halloween, con Joe Lieber, con los Headhunters, etcétera, etcétera, etcétera. Médico Brujo, que dicen que su máscara se parece a la de Penta. Déjenme darles la triste noticia que la máscara del Médico Brujo tiene desde la década de los 90, porque es el tercero de una generación en Monterrey que se llama Astro Negro. Y luego le sigue Astro Negro Junior y luego le sigue Médico Brujo. En teoría, si dices que la máscara se parece a la de Penta, Penta habría sacado el modelo de la máscara del Astro Negro. Entonces, y por el otro lado, por el otro lado, está Muerte Extrema, que también ha estado en Riot, que a la gente incluso de Estados Unidos le ha gustado el trabajo, que ha participado en NGX, que ha recibido a luchadores por años y son tres excelentes luchadores. Y dicen, es que Muerte Extrema se pinta como Chessman. Yo no sabía que Chessman se pinta de blanco y negro. Yo sabía que Chessman se pinta de rojo. Y si nos vamos a las comparaciones de la historia, pues entonces vamos a buscar a Sting, entonces vamos a buscar a La Secta, vamos a buscar a Charlie Rockstar, vamos a empezar a buscar a Damian 666, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias Freddy, lo único bueno que ha aportado, dice Pagano y Sick Boy se llamaban los Hardcore Pride, no los Hardcore Crew. Tiene toda la razón, tiene toda la razón, ellos eran los Hardcore Pride. Entonces, búsquenlos en el canal de YouTube de la esquina Network. Tenemos transmisiones en inglés, que es, por cierto, algo muy bueno que hace Freddy. Junto con Nacho Rodríguez y con Jesus the Man. Están las narraciones en inglés, por si no hablan español y tú quieres escucharlas en inglés. Do you want to speak in English? Las puedes escuchar a través de la esquina Network. Y pues si les quieres saber, para todos nuestros amigos hispanoparlantes, están los compadres Corp, un servidor a veces cuando tiene tiempo se mete a narrar. Ricky a veces también se mete a narrar, pero ahí lo van a poder ver en la esquina Network. Yo creo que mañana o pasado mañana pueden ver las luchas del evento de Casa Alameda. De Casa Alameda. Tanto en español como en inglés. Y parte, esta misma semana tenemos la lucha de Caos, que fue el inicio de temporada de Ray Wagner, Fresero Junior, el Rey Escorpión y Rush. Aparte vamos a tener la lucha de Dulce Sexy, Reina Dorada, Diosa Quetzal. Y el resto de luchas de Promociones Impacto. Y el resto de las luchas de Promociones Impacto, donde estuvo Extreme Tiger, Rey Tritón, Emperador Azteca, Último Legendario. Entonces busquen el canal de YouTube de la esquina Network para que chequen todas estas luchas. Toda la semana vamos a estar transmitiendo. Mañana nos vemos entre 8 y 10 de la mañana, echando cafecito, platicando de lucha. Y luego nos volvemos a ver en la noche. Toda la gente que quiera mandar sus mensajes, pues los invitamos para que manden una lista de preguntas a través del Inbox y con mucho gusto mañana leemos por la mañana. Me estaban hablando de Epidemius. Epidemius estuvo luchando también con el Hijo del Espectro. Muy buena rivalidad. Bueno, el día que hagamos una rivalidad entre el Hijo del Espectro y Epidemius va a ser algo buenísimo. Porque los dos también han trabajado, mercado mexicano en Estados Unidos, han luchado con Blue Demon, con el Hijo del Santo, con Extreme Tiger. A ver, incluso hay que recordar que Epidemius hasta ha pisado la Arena México. Ha luchado incluso para Toriumon, para Toriumon en un evento del Último Dragón. Ha estado en el circuito independiente de la Ciudad de México. Ha estado aquí en Monterrey, está en Martínez Entertainment. Me acuerdo que fue campeón crucero de llaves y candados, el primero en la historia. Literal. Y el Hijo del Espectro ha luchado hasta con Matt Hardy. Literal. Hasta con Matt Hardy ha luchado. Ahora Epidemius acaba de luchar contra Lil Cholo y el Mariachi Loco, que muchos podrán haber recordado en Lucha Underground. Entonces, pues prácticamente es esto. ¿Qué pasó con el sitio de la esquina? Hoy justamente le estaba metiendo mano. Hoy justamente le estaba metiendo mano para tratar de sacarlo. Paca, extraño trabajar para Lucha Time. Y hoy en día te aseguro que lo extrañarías más porque estamos haciendo algo increíble. ¿Qué pasó con PWM? Pro Wrestling México, pues es un proyecto que tenía con Conan. Pero pues obviamente ahora los dos estamos en Caos Lucha Libre. Entonces, pues obviamente tuvimos que dejar a un lado el tema de Progressing México para meterle de lleno al tema de Caos, que pues obviamente íbamos muy bien. Otra vez este tema del coronavirus nos ha dejado a un lado. Pero para mayo ya estamos planeando la cartelera. Viene Blue Demon Junior. Estamos tratando de reagendar la fecha con él. Estamos tratando de reagendar la fecha con Dr. Wagner. Rey Escorpión también iba a regresar. Traíamos ahí fechas con Dragon Lee. Casandro, el hijo de Octagón. Literalmente traíamos un gran cartel con Caos Lucha Libre. Pero a la raza le digo que en mayo Arena Coliseo está de vuelta. Caos va a hacer dos eventos en el mes de mayo. Su aniversario número tres. O número dos. Aniversario es el número tres. Era Noche de Campeones 2. Su aniversario número dos es este mes de mayo. Su aniversario número dos es este mes de mayo. Y aparte íbamos a hacer la función que vamos a reagendar de Conan Vick, Fresero y Dr. Wagner Jr. porque literalmente llevábamos una gran preventa. Pues es un evento que se tiene que hacer sí o sí. Lucha Time también regresa hasta mayo. Hasta mayo regresamos. Entonces pendientes del canal de YouTube de la esquina Network. Ricky, nos vamos. Sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por haber estado aquí desde el periodo para tratar de estar en otros temas. Luchador favorito de AEW para mí desde que se anunció. Y no es por darle la contra a Freddy ni nada. Pero siendo honesto Sammy Guevara, para mí es mi luchador favorito. ¿Por qué? Porque creo que es de los más jóvenes, de los que más hace en cuestión de lucha. Y tiene un gran futuro. Para mí también. No, definitivamente Sammy Guevara. Fuera del show y de todo eso, para mí es Sammy Guevara. Y indiscutiblemente el cero miedo de la lucha libre. Ahí está. Me mandaron mi llaverito de lucha time. No se ve bien. A ver si se ve bien ahí. Ahí está mi llaverito, pero todavía no le pongo su pin. Por ahí se dice funciona puerta cerrada de caos. No, no es nada cierto. Es totalmente mentira. Acá está mi otro llaverito del cero miedo, pero necesito armarlo porque me lo mandaron desarmado. Ahí está el otro llaverito. Me mandaron otro llaverito de King Rey Fénix. Ahí está. Tampoco lo he terminado de armar, pero ahí está de King Rey Fénix. Y me mandaron otro color de Fénix. Este es el otro color de Fénix que me mandaron. Me lo mandaron de lucha gift. Exactamente me lo mandaron. Y me mandaron esta joya que no se los había enseñado. ¡Qué bonito, papá! ¡Qué bonito! Me mandaron este. Ese me lo mandaron en lucha gift. Y aparte me mandaron el que ya les había enseñado. Este ya se los había enseñado. Que es este de lucha gift. Me mandaron todos estos para hacerle promoción. Aquí pueden ver en la mesa que hasta me mandaron un psycho clown. Pero necesito ponerle su llavero. Ahí está. Y me mandaron a Blue Panther. Y me mandaron a Macho Man. Y me mandaron bastantes. Hasta para mi hijo me mandaron. Porque les pedí uno para mi hijo de Woody. Y hasta de uno me mandaron. Y por ahí me mandaron a Belly. Me mandaron a Beto. Entonces para toda la raza los tenemos en lucha gift. Lucha gift. Perfecto. Raza, nos vemos mañana por la mañana. Ricky, nos vemos mañana. Sí. Lo del sábado y domingo de WrestleMania. ¿Qué dice? Que si van a ser los dos días. Que si van a ser los dos días. Sí, es cierto. Es cierto. Ahí está mi playera, por cierto, de Legend. Firmada por Rey Misterio y Nicho. Bueno, saludos. Buena noche.